¡Suscríbete al canal! Me gusta cómo quedó esto, todo bonito, chévere, chévere. A mí me pareció muy bonito todo esto, la Feliz Navidad que tiene el metro. Me encanta el nacimiento que tenemos aquí atrás, me parece espectacular. La plaza también quedó muy bonita, gracias a Fona, a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro Remigio Ceballos. Un saludo a mi presidente y Feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal!